Hola de nuevo por aquí, bueno hoy les voy a hablar de mis productos favoritos del cabello una marca que no me he defraudado nunca, tengo muchos años usando esta marca es muy reconocida, es una marca española, bueno estoy hablando nada más y nada menos que de Kerastase bueno Kerastase ha sido mi marca favorita porque no me ha dado ninguna queja o sea cada vez que uso Kerastase veo que mi cabello se nota más nutrido, se ve más ¿qué te digo? cuando uso esos productos para controlar el volumen notan la diferencia es una marca que está hecha para satisfacer a nosotras las que tenemos también el pelo grueso que tenemos mucho volumen, tiene unos aceites que realmente me han resultado de maravilla y por ejemplo este, el óleo Relax, este aceite te ayuda a nutrir tu cabello te ayuda a disciplinarlo, por ejemplo si tienes mucho volumen te ayuda contra eso también y este es para el pelo seco y muy rebelde puedes usarlo también antes de secarte y también luego como toque final también puedes usarlo mire por donde lo llevo que ya se me está acabando porque le doy mucho uso y este me encanta también tengo otro que ha salido al mercado hace poco tiempo creo que muchas lo conocen también y ese es este, el elixir ultime de Kerastase este también es un aceite que te da en tu cabello pero sobre todo también te da brillo a condición porque es para este fin, para darte tu brillo huele riquísimo, me encanta como huele, este aceite lo puedes usar también antes y después que tengas el cabello planchado por ejemplo, te untas dos o tres gotitas y verás la diferencia es muy bueno, también tengo mi producto favorito de esta línea de Kerastase, es este que le voy a mostrar porque me ha dado unos resultados increíbles en el sentido de cuando no quieres mucho volumen que quieres aplacar un poco el volumen entonces es este, el óleo Relax Slim y este producto ha sido mi favorito desde que lo compré y lo probé no he dejado de comprarlo porque te ayuda tanto contra ese volumen que no quieres tener, por ejemplo en mi caso que no quiero tener por ejemplo demasiado volumen como una leona entonces este es una maravilla de producto te lo untas antes de secarte y ya cuando te vas a secar tu cabello al aire libre o si quieres con blower con lo que quieras verás la diferencia que no te va a defraudar sientes menos cabellos más aplacado tu cabello para la hora de que quieras secártelo con la plancha de verdad lo recomiendo 100% bueno yo de Kerastase también he usado otras líneas por ejemplo la morada de color morado que es la línea para el cabello teñido entonces esta línea es para darte ese brillo también que necesitas cuando te tiñes mucho el cabello o te das muchas mechas entonces quieres buscar ese brillo porque el color se va opacando entonces esa línea morada es específicamente para eso para ayudar a que tu color perdure más ya que tenga más brillo pero yo para extra nutrición también uso esta línea la blanca con la tapa naranja que es la línea de nutrición de Kerastase para el pelo muy seco y sensible entonces esta línea yo la uso como extra más cuidado para mi cabello porque yo me tiño mucho entonces no quiero que mi cabello se reseque que se me ponga opaco entonces le doy extra nutrición esta línea también tiene el acondicionador pero el acondicionador no lo tengo ahora a mano pero lo usas luego del shampoo para desenredarte tu cabello entonces luego te pones que no puede faltar la mascarilla la mascarilla es esencial para mantener tu cabello sano bonito entonces no puede faltar tu mascarilla nunca tienes que usarla para mantener tu cabello con más nutrición yo por ejemplo la uso media hora luego me la saco entonces ya comienzo a secarlo en mi cabello me pongo este entonces ya noto mi cabello super mas nutrido mas bonito eso es lo que todas queremos tener un cabello que se vea bonito de lejos que se note que esta sano eso todas queremos me imagino también tengo otros productos por aquí que no son de Kerastase pero que me han funcionado de maravilla es una marca también muy famosa que muchas conocen es la CHI y perdón esta es la el mix de queratina el spray de un poco de queratina para fortalecer mas tu cabello y que tu cabello se sienta fuerte como te le das muchos tintes o alisado o te das mecha entonces este lo puedes usar dos o tres veces al mes y veras que tu cabello se siente mas fuerte mas bonito se siente muy bien al momento de que te vas a secar suave también te le aporta brillo entonces lo recomiendo a aquellas que quieran mas nutrición y mas fuerte su cabello también que no puede faltar nunca tu spray protector perdón tu spray protector para pasarte la plancha o usar el rizador del pelo entonces te lo pones y te lo dejas secar un poco y luego comienzas a secarte a pasarte tu plancha estos productos que he mencionado es que porque a mi me han probado no me han dado ninguna queja yo se que algunas también no le puede probar lo mismo porque cada quien tiene el pelo diferente pero este ha sido mi opinión sobre Kerastase sobre CHI y también tengo el último por aquí que este producto esta hecho en Italia según dice aquí es de la marca Alter Ego se llama Divine Lux es luz divina y me llamo mucho la atención el nombre porque digo que será y es para darte mas brillo al cabello es un acondicionador de brillo con aceite de girasol y proteínas de seda o sea lo que mas te da brillo a ti es los aceites la seda sobre todo para darte ese brillo por ejemplo yo que tanto me gusta tener el cabello brilloso que se vea sano pues este como saben Alter Ego lo recomiendo aquellas que quieran mas brillo y también nutrición a la vez bueno este ha sido mi video de hoy espero que les haya gustado yo sé que últimamente no he subido mucho porque tengo tantos problemas con la luz que mi cámara no es buena pero espero que dentro de poco ya tendré una nueva cámara voy a hacer mas videos y espero que sigan en sintonia nos vemos hasta la próxima chao